Welcome to the channel We know one Bienvenidos a una muestra mas en tutoriales.org nos encontramos nuevamente con ARK Lucho que es esa imagen que estas mostrando? esta es la alubi la fit si, estan viendo bien y tengo muchas cosas para contarles primero estuve viendo la olla para hacer las pinturas y aparentemente con los pozos estos de agua no se puede, probé la del mod, probé muchas cosas estoy pensando en mudarme lo que pasa que como le hice mas no me va a dejar no voy a perder nada porque levanto todo es un trabajo importante? si para mudarme cerca de un rio, un lago o algo de eso, el tema que ya estan empezando los raideos entonces es perder tiempo al santo botón o sea porque prefiero hacer una torreta en vez de perder tiempo en mudarme los que estan viendo en pantalla por ejemplo de blue que era el raptor murio de blue, murio pinky y murio el ustedes lo estan leyendo bien pero yo no leo porque tengo el programa mas chiquito que es el el que te da que parece una salchicha el que te da experiencia murieron esos y aparte todo eso que ven en rojo todo eso me destruyó todo y ahora les voy a contar el porqué vamos a abrir un paréntesis mas tengo un huevo acá que es mas lo vamos a encubar ahora y se esta encubando otro de rayo o de veneno no me acuerdo a ver que otra imagen tenía algo mas para mostrar pero no me acuerdo bueno estas son spoilers porque preparados si lucho estamos listos bueno me cago porque es de noche ahora me cago en todo bueno hice lo que es el huerto agrande un poco la casa bueno resulta que me conecto y había matado un dragón dos mil y pico había matado a Pinky me había destrozado hasta el galpon osea hasta el galpon este me había destrozado no todo en realidad las paredes todo esto esto en realidad no era así la casa me ayudó para mejorarla un poco pero era mas o menos parecido todo esto los cimientos todo 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 voló perdí el fabricator perdí todo osea casi todo ahora les voy a mostrar la casa por dentro para que se den una idea perdí de acá para allá todo osea rompió absolutamente todo el dragón y dirás lucho bueno te lo mató un dragón salvaje no no era salvaje porque dos mil doscientos cincuenta no es salvaje resulta que menos mal que pasó justo cuando me estaba conectando y cuando me estoy conectando como no me llegó a matar a mi porque yo nunca me duermo en la base me duermo por acá osea desnudo aparte dejé las cosas acá donde tengo la cama no se ve mejor acá no? no se ve mejor acá bueno yo veo absolutamente lo mismo ustedes había dejado mis cosas por acá y ah miren esto encontré un rayo oh un tirachinas hacen daño ojo que pega 500 de daño son como 5 tirachinas juntos eh dejé mi ropita por acá y eh me fui para allá cuando entro pensé que no me cargaba porque esta parte estaba toda rota y no iba a grabar porque no tenía pensado grabar acá tengo mi look nueva eh no tenía pensado grabar porque dije ta voy a farmear un poco y después salgo y entro de nuevo para grabar eh resulta que bueno yo ya expliqué que el programa si ahí tenemos al Brian porque este es el que te roba eh que no sabía que estaba en este mapa pero ta me estoy yendo por las ramas hey tengo un huevo acá incubando que lo voy a dejar a puntito ta 29 minutos le falta bueno ya sé que me voy a entretener igual no es un huevo muy alto sé que me voy a entretener y voy a poner el huevo o sea tengo todo cerrado porque hay bastante gente por acá recién estuve hablando con unos que parecen bien pero quiero poner un par de torretas o sea eh quiero poner un par de torretas porque anda mucha gente por acá en el servidor eh en este momento no hay gente mucha gente porque es muy temprano la mañana y estos vagos están de noche yo de noche como mucho no juego eh voy a tener que poner torretas ya bueno resulta que el dragón como ustedes vieron era un dragón alfa si señor hmm cuando entro veo todo esto dije ta no me debe cargar por lo gráfico cuando sigo avanzando no me carga no me carga no me carga y veo una persona que está justamente acá estaba acá en bolas y yo ya iba a agarrar el arco porque esto estaba todo abierto por suerte a ver si no tienen daño no no tienen daño no bueno esto estaba todo roto agarré lo primero que se me lo pude agarrar para hacer daño y empecé a dispararle no le hacía daño obviamente y me habla me dice no tranquilo no sé qué bueno resulta que era el admin el payaso no tuvo mejor idea que respawnear un dragón alfa allá y no lo pudo capturar en seguida no lo pudo tamear o no le pudo poner el force tame para tamear y lo primero que hizo fue venir para acá destruirme todo matar a pinky que era el gerbo matar al raptor que era el blue y matar al bichito ese al y no sé qué que ustedes lo pueden apreciar mejor el nombre porque bueno tenían la captura más cerca yo la veo de lejos porque está en el programa de grabación y se ve muy chiquito bueno y yo quedé mirando y dije y ahora cómo arreglamos esto porque está todo bien pero yo no me voy a poner a farmear me dice no quedate tranquilo él entró a mi casa incluso entró a mi casa y bueno vio todo el destrozo bueno me había roto el generador que el generador estaba abajo bueno de acá de acá más o menos porque acá antes estaba el generador porque tapaba perdón estaba el fabricator porque tapaba el generador lo que hice fue como tuve que reformar como que quedó mejor la casa no es una cosa que digas ah pero tampoco u los animales van guardados acá lo que pasa es que es más para meter al mutante tengo que sacar la puerta porque si no no entra con la puerta esta tengo que sacar la puerta meterlo poner la puerta de nuevo como ese es el SMA se puede recoger y cerrar acá van todos los animales por ahora porque después si tengo algún Rex o algo no entra por acá y ahora que me estoy dando cuenta eso está mal puesto pero bueno no importa por acá tengo aparía el Argentavis que toca hacer aire acondicionados y esto importante me dio leche porque él vio que yo estaba incubando qué clase de brujero nivel 12 no era nivel 12 bueno 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 está tampoco nos vamos a poner nivel 8 y este que nivel es 56 bueno no sé me regaló leche porque vio que yo estaba incubando aparte a todo esto a todo esto el huevo estaba acá o sea quedó creo que dos estufas de leña nomás que creo que no no son estas sí 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 pero no la llevo a tocar y vio el huevo por suerte no se rompió el huevo lo único que está que no se incubaba porque no había mucho calor y bueno me dijo veo que estás incubando un huevo no sé qué me dio leche yo le dije que no me diera más nada porque bueno está son cosas que pasan lo único que le pedí es que tuviera más cuidado porque así no va la cosa porque yo no voy a estar arreglando para él medio como que se enojó por las cosas que le dije pero la verdad me importa muy poco me dice no porque yo hace tiempo que tengo este servidor no sé qué así que si estás viendo este vídeo te mando un saludo enorme eh irresponsable de mierda eh obviamente que me tiene que dar cosas porque yo no tengo la culpa si me decís es un dragón alfa que no tenga pruebas de que lo pueden traer hacia acá bueno pero no 2250 y el tipo estaba acá y más me dijo me dice no no lo respawnee lo quise aparte nivel 2000 y pico o sea al pedo porque los dragones no pegan tanto acá Lucho lo comprobaste en el capítulo anterior si pero iba con un Argentavis o sea era un alfa todavía respawneó me pudo haber destrozado todo el alfa perfectamente así nomás les digo eh obviamente que eh estoy haciendo esto también que ya debe haber crecido bastante las cosas ahí eh el tema es que como les decía la olla no puedo ponerla ya hice una cañería les juro que probé de todo hice una cañería para allá porque quería poner dos cimientos tres cimientos en uno poner eh la heladera y en otros dos poner la olla por eso está abierto acá no sé si me vienen a robar o sea tampoco me importa muy poco eh ya que estoy a llenar la cantimplora no sé eh probé la del mod probé probé la de mod probé la común eh aparentemente no se puede usar el tema es que no me voy a mudar eh a un lago hay un lago para allá no es muy lejos pero mmm no me voy a mudar eh perder tiempo verdad eh en que ya hay muchas casas que están radiando o sea ya hay mucho quilombo o sea prefiero poner un par de torretas eh que bueno acá en el Scorcher ya vi que eh ayer me encontré con un par que estaban también dos golen o sea que la gente está más o menos armadita vamos a poner a ver acá si tengo eh no tengo ah acá bueno voy a agarrar las trece eh a parié los dos Argentavis eh Fernando y Fernanda y también a Florencia que esa creo que era la otra imagen que le quería mostrar que estaba por si acá no perdón estaba acá ahí ahí es cuando le estaba dando de comer a Florencia nivel 108 encontré eh recuerden que en el capítulo anterior tuvimos que tamiar rápidamente a Fernanda que es el primer Argentavis yo le había puesto a Fernando pero no este era el resulta que este era la la hembra eh los tengo que aparear lo que pasa que quiero quiero esperar que Florencia suba bastante nivel y Fernando también que son los Argentavis no se si se dieron cuenta pero bueno vamos a poner punto blue quality cero ahí bien eh que hora es acá son las 6 de la mañana está amaneciendo día 11 bueno eh prácticamente estoy grabando todos los capítulos seguidos así que tranquilos eh porque en realidad no tengo mucho tiempo y bueno en realidad no tan seguidos porque hay algunos que eh eh tengo que avanzar un poco entonces me estoy quedando a veces de noche farmeando un poco pero bueno bueno acá vamos a poner vallas o sea eso me hice para subir los pájaros que los puse ahí papapam bueno eh me faltaba uno ahí y ahora les voy a mostrar un par de cosas este Argentavis estuve yendo a buscar polímero maté un gusano eh que pasa quería hacer la olla porque para tamiar una mantis eh necesito eh ah esto también me lo dio pero está esto lo voy a dejar acá y después para tamiar una mantis necesito repelente ese es el tema y el repelente lo quería hacer en la olla industrial por eso la estaba haciendo eh me encontré bastantes engramas eh los rayos es más cuando estuve hablando con el administrador me dijo que los rayos eh daban bastantes cosas ahora porque todo el mundo se estaba quejando y yo le mostré justamente había agarrado un este un un ¿cómo es? un tirachín a Ascendant o sea le dije le digo mirá lo que me tocó en un rayo me dice si lo estoy arreglando no se que eso ya va a cambiar en el próximo reinicio el servidor se reinicio hace un un par de horas aparentemente bueno eh me compre me conseguí un blue pin de escopeta y tengo me conseguí también eh esto me tocó en el mismo rayo ¿ya? entonces como tengo cemento que tengo por acá me voy a hacer la escopeta eh vamos a ponerla por acá esto vamos a ponerlo por acá y vamos a hacer ¿y qué me falta? me faltan 20 de cemento ¿me estás jodiendo? esto es un chiste ah ah me encontré esto de aceite todo esto me tocó en un rayo en el mismo rayo la olla industrial aparte cuando me toca cuando me tocó yo no era nivel alto se destraba en el nivel 89 dije ta es ahora cuando fui a probar estuve rato estuve mucho farmeando bueno después tuve que construir todo lo que me rompió el dragón y obviamente que subí el nivel enseguida eh bueno obviamente me pidió disculpa pa 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 que en realidad lo terminé puteando o sea está todo bien le digo pero tenés más cuidado me dice no no me dice me quiso tratar como diciendo a mí no me vas a venir a decir eh parguerita eh de denuncia por Gil eh yo no sé si sabían hay mucha muy poca gente que sabe ustedes cuando están en un servidor y el administrador eh eh primero que los administradores en el chat ahora hay una opción que eh publica el administrador cada cosa que respawnea yo no sé si esto sabían ustedes eh pero se los paso a informar eh si es más el albin de acá no cuando respawnea las cosas no aparecen en el chat todo lo que hace el administrador en un servidor que podés llegar a confiar eh me dio las cosas de salud o esta también me empezó a tirar cosas o sea eran las cosas que le sobraban no pero la leche es importante para el dragón y es más eh vamos a encubar el huevo vamos a encubar de a uno ¿ta? porque eh a ver ahi le falta un minuto es más vamos a guardar este ¿ta? eh vamos a poner vamos a ponerlo la leche eh 46 minutos y vamos a poner un poquito de carne porque no me acuerdo con cuál era eh se ve que la sal no conserva más acá y nosotros vamos a quedar acá es importante eso que yo no sé si hay muy poca gente que sabe que cuando vos ves que el administrador primero le podés pedir porque estás en todo tu derecho que publique todo lo que respawnea o lo que hace si no lo hace bueno y si tenés alguna duda de que eh capaz que hace admin adbus ustedes pueden denunciar en el juego en el juego es más pueden denunciarlo en steam también pero en el juego hay una opción que después la voy a buscar eh que vos podés denunciar es más le pueden tirar abajo el servidor lo pueden bañar pueden yo conozco caso conozco un caso que le sacaron el servidor mmm 3 2 1 ah que chulo que le pongo le pongo carne no leche es es carne por qué no come que no come que no come no come por qué no come que no come que no come no será la leche que le tengo que dar no come no come no come no come la primera atención son los mimos no sé si comió creo que comió para a ver si me deja ponerle más carne a ver a ver no 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 mierda no no tendría que tendría que haberlo hecho al final del video esto porque porque ahora voy a estar esclavizado al al bichito este igual lo voy a dejar acá no sea cosa que venga alguno y me lo mate porque tiene muy poca vida lo que no se mueve ahí ahí se escucha yo ya incubé huevos pero nunca incubé huevos en el scorcher o sea incubé huevos en el ragnarok y con los mod ahí vamos a dejarlo ahí ay qué lindo me deja poner me deja ponerle más bien 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 o sea que leche no precisa este tarado me dio leche pensando que no será subnormal no bueno vamos a dejarle leche ahí por las dudas y es más demora a una hora le dejo dos y vamos a guardar la leche hacemos así esto lo lo crío con vamos a dejar todo esto no me sigue no no vamos a dejar voy a dejar por acá esto 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 y esto bueno el gusano de la muerte que creo que también tengo una foto por acá creo que me saqué foto matando al gusano o no no me acuerdo se supone que sí pero no sé dónde está no no sé dónde está no acá sí 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 acá a ver no este sí no este es de otro mapa esa foto es vieja no no sé dónde está la foto esa el polímero orgánico es muy fácil conseguir con la mantis bueno con ese gusano con ese cuerno de gusano mejor dicho eh podemos también una mantis pero me toca hacer repelente porque si no la mantis te detecta para hacerme el repelente quería la olla eh es más para vamos porque me voy a olvidar de la crisis me va a morir y te juro que me pongo a llorar acá mismo sí 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 ahí bien eh hay una aplicación que la voy a abrir en este preciso momento que se llama dododex que yo tenía acá me había fijado y el repelente se hace con fruto y verdura a veces por eso mismo estoy haciendo eh hice el huerto la mantis me encanta siempre quise ponerla otra cosa también me tocó en un rayo una montura ascendant receta y tintes acá una montura ascendant de moreiato que anda por por dónde está acá bueno me tocó también esto pero no sé si funciona con gasolina común ah no en lanzallamas es con bueno y ustedes dirán para qué querés una mantis aparte de eso eh el golem se tamea con mantis si se bueno tampoco tiene tanta mura 130 bueno pero tiene una montura ascendant o sea hello como vas cosita 6% uy esto va a demorar si esto va a demorar muchísimo me parece que mirá acá repelente bug repelente con side pelt o sea eh pelaje no piel pelaje eh dos narcóticos cuatro limones y cuatro zanahorias ah por eso estoy haciendo hice el huerto después eh bueno estimulantes son fáciles para hacer son con steamberry las blancas y el spod power el fofo esto va a demorar una banda así que bueno en realidad el video era para resumirles un poquito y bueno en cuanto crezca un poco el bebé se los voy a mostrar eh es más vamos a hacer una cosa vamos a ver porque yo tengo engramas de torreta eh están las torretas del mod torretas bien pero yo tengo un engrama acá no lo voy a aprender acá tengo el engrama capaz que lo que aprendo son las balas mmm supuestamente mira me deja hacer una dos tres cuatro y vamos a hacer cinco y seis y después les voy a contar el porqué vamos a hacer avanzada no la tengo que aprender las balas avanzada porque resulta ¿listo? ¿porque no aprende? oh ¿listo? ¿que la paso? ah no se porqué no me dejo aprenderla pero bueno si no querés no lo aprendo a ver bueno acá tengo la olla porque me hice me hice es más gasté fui a farmear polimero justamente para eso eh fui a hacer polimero hice la olla común después hice la S más que se puede recoger eh y no sé o sea con la cosa esta no funciona la olla eh puse un caño puse acá directo eh no sé de todo y la verdad no sé el tema que hay un mod el S más tiene una opción mira mira el S más tiene eh no me acuerdo en qué nivel era no ship no este no hay uno que es un es un a ver si lo encuentro es un panal de abeja hace que las plantas tengan agua y yo no sé si funciona también con esto no sé cómo es fertilizante fertilizante mejorado esto también lo puedo hacer no es caro eh la sal del Teranodon que salpeo acá no sé quién fue que me preguntó o sea el Teranodon no existe en el en este mapa por eso ah esta es la que te hay distintas hay una que se encarga de los dinos otra que se encarga de los bebés que es el Dodo hay un coso por acá a ver si lo veo no lo veo no lo veo ah el Griffin Speed Consumer esta es la montura del grifo eh acá este ya lo había aprendido por eso mismo miel de abeja gigante no sé dónde se consigue la miel acá eh tendría capaz que preguntarle al admin y si no que me lo venda por algo por metal o por lo que sea eh voy a tener que ubicarlo ahora cuando ahora cuando termine de grabarlo voy a tratar de ubicar y bueno a ver que que si me dice dónde puedo conseguir es más me fijo en la wikipedia ya está si veo que no consigo miel eh yo creo que vi paneles de abeja bueno de hambre no se va a morir el bicho este así que lo que no le sube la vida y ahora que no estoy dando cuenta uff 1% madre bueno de hambre no se va a morir así que no sé bueno vamos a dejar el video por acá eh iba a hacer más cosas pero obviamente que con el bebé no me puedo ir eh no solo no me puedo ir que no me voy a ir porque si no va a morir eh y bueno quería también eh algo más el yutirano de ayer estaba muy bueno pero bueno eh no sé cuánto va a durar el video creo que nada porque prácticamente bueno comparado ayer tuvieron un video de una hora o sea así que tranquilos se me tranquiliza eh vamos a si vamos a dejar el video por acá y voy a tratar de solucionar lo de la olla lo que pasa es que acá no llueve yo al menos desde que estoy acá no llueve eh no sé si si en el Scorcher no llueve o qué onda o sea no sé me parece desde que estoy yo hubo tormenta eléctrica no más estas salas recuerden que son del mod eh son las salas de la aberration con la mochila que eh lo que hace es tener el doble de peso miren mil doscientos setenta y seis seis tres ocho te pone el doble eh no me gusta porque quería ponerle esto para que no se me vea la pechera para lucir mi tatuaje pero no puede que le vamos a hacer ah eso si el admin me vio con el tatuaje y me dijo me podes pintar como estas pintado si como no dame la pintura no yo tenia pintura y lo pinté eh tuvimos como nuestro primer encuentro o sea yo no lo conocía tampoco me interesa conocerlo no? o sea a mi me importa un bledo de los administradores eh pero este quedó un poquito quemado conmigo cosa que tiene doble trabajo para el no? yo fui administrador esas cosas no podes hacerlas o sea y yo le dije me dice ah bueno y no no se como fue que me dijo no iba a grabarlo porque es de falta de respeto y vos también no? porque o sea tampoco me lo voy a poner a grabar porque tampoco es algo importante eh me quiso decir como bueno hacelo vos eh o no me acuerdo no se como vine le dije si si yo tuve administrador por casi un año y fui administrador en otros servidores o sea nunca cometí esa locura de respawnear o sea si me decís es un amigo tuyo todavía vamos a buscar ese rayo si me decís es un amigo tuyo está pero yo amigo de él no soy opa hice daño a ver que toca los rayos rojos lo que noté una montura de estego me parece que estego tampoco hay acá vos a ver me parece que no que no hay estego acá no me acuerdo me quedo la duda ahora bueno le están rompiendo las bolas que ponga el gancho o sea ya dijo que no que no va a poner el gancho eh o capaz que lo hace hoy me dijo a mi que capaz que lo hace para que vean que hay hace un conflicto ahí con un mod por lo general es con el S más que rompe las bolas entonces me dice no capaz que lo pongo para que se den cuenta que hace conflicto y cuando pierdan todo porque hay un error en el S más y perdes todo eh yo no soy muy amante de los mods pero la verdad que el mod está bueno entonces dije bueno me lo voy a jugar bueno al lado de mi hijo los voy a ir dejando así que mira que lindo que es ahí dejame el lugar puto ahí me podría haber tocado otro color no? voy a encubar ahora el otro huevo lo voy a dejar a puntito caramelo voy a también son niveles bajos pero bueno por lo menos para tener dragón como que es más llamativo no? así que bueno nos volvemos a encontrar cuando el bebé sea un poquito más grande porque si no no tiene gracia eh come carne pensé que pensé que comía leche me voy a cagar en todo yo ahí alcavoteando el administrador para que me diera leche es que me parió si me voy a cagar en todo bueno ahora si nos vamos muchas gracias por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de like, compartir, suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau